La alta rentabilidad que representa el ato ganadero del Valle del Mezquital de ninguna manera puede ser subestimado al significar una importante fuente de trabajo e ingresos para cientos de familias, dijo Anel Torres Viñuelo, candidata a la presidencia municipal de Ixmiquilpan por el Partido Revolucionario Institucional. Al reunirse con los integrantes de la Asociación de Ganaderos en la zona de Establos de Botenguedó, la aspirante les indicó que esta importante actividad económica permite que el abanico de oportunidades del municipio sea mayor en este tiempo de crisis. Recordó que la pandemia del COVID-19 ha obligado a buscar nuevos mecanismos de venta y producción en el campo, condiciones que se deben analizar para detonar nuevos mercados de sus productos. Resaltó con los ganaderos que alcanzar una producción tan alta de leche no debe ser sinónimo de desánimo, sino por el contrario, de salir adelante. Los productores expusieron el alto costo de los insumos, lo que ha impedido que existan ganancias y, en cambio, deudas y hasta venta de bienes para afrontar esta difícil situación. Aquí, Torres Viñuelo los conminó a mantener la unidad que caracteriza a su gremio y que se deberán buscar las vías factibles que brinden un valor agregado a sus productos. Informaron que al menos el 65% de la leche se enfoca en la producción de quesos y el resto para la elaboración de yogurt o bien de productos saborizados. Externaron su apoyo a la banderada del PRI, a quien conocemos y sabemos de su trayectoria de trabajo, dijeron. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.